Buenos días a cada uno de ustedes, para nosotros es un privilegio representar a nuestro Instituto Nacional de Educación Diversificada Solidaridad. Se encuentra ubicado en el Cantón Norte, Manzana número 19, en el cual nuestro instituto ofrece dos carreras, lo que es el Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación y el Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Electricidad. En el cual, en las dos carreras realizamos nuestro proyecto de investigación acción en diferentes aldeas. El quinto Bachillerato en Electricidad realizó su proyecto de investigación acción en la aldea Chichoy Bajo. Y el quinto Bachillerato en Computación realizó su proyecto de investigación acción en la aldea Zabalpó. De los dos grupos, nosotros fuimos seleccionados para venir a impartirles el proceso de nuestro proyecto de investigación acción, dando inicio con lo que es nuestra presentación. Nosotros realizamos nuestro proyecto de investigación acción en la aldea Zabalpó porque vimos los diferentes problemas que amenazan a la comunidad. Para llevar a cabo nuestro proyecto, planteamos cuatro objetivos, en las cuales son El número uno, que es educar a las madres y niños sobre la importancia de la higiene en la comunidad de Zabalpó. Esto es muy importante, ya que las madres, ellas tienen que aprender sobre temas muy elementales, muy básicos, que no les den importancia a los niños para que tengan una vida saludable. Nuestro segundo objetivo es verificar que los alimentos estén limpios antes de consumirlos. Esto es muy importante, ya que si ellos no lo realizan, ellos se pueden enfermar. Por eso es importante que los niños clasifiquen sus alimentos, como también le den la adecuada higiene a lo que vayan a consumir. El número tres es orientar a los niños para no consumir la comida chatarra. ¿Por qué se les da la desnutrición en Guatemala o en nuestra comunidad? Porque los niños y las madres no clasifican sus alimentos, consumen mucho lo que es la comida chatarra. ¿Qué le entendemos por comida chatarra? Comida chatarra le entendemos a las cosas que venden en la tienda o en las calles. Entre ellas podemos encontrar lo que son las golosinas, las gaseosas, y es por eso que ellos no clasifican sus alimentos y es por eso que se da la desnutrición. El cuarto es implementar materiales sobre la importancia de la higiene donde los niños se acuerden sobre el tema. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nosotros a la hora de realizar nuestro proyecto dejamos materiales a los niños, ya que los niños comprenden más gráficamente. ¿Qué nos quiere decir eso? Nosotros implementamos materiales gráficos donde dejamos dibujos acerca de la higiene, tanto personal como la higiene alimentaria. Ellos pueden llegar a su salón y puedan observar, y así ellos se puedan recordar de los temas impartidos y así ellos poder practicar. Para poder llevar a cabo nuestros objetivos, también subimos preguntas, nosotros los llamamos preguntas problemas, porque son preguntas que nosotros como grupo de estudiantes nos planteamos y a la vez son problemas que amenazan a la comunidad. Entre ellas nosotros seleccionamos tres de las más leves de la comunidad. El primero que es, las madres de los niños de la aldea Zabalcó, tienen los conocimientos necesarios sobre la higiene. Si las madres de ellos conocen las consecuencias que les puede causar a que ellos no les den una buena alimentación, no tengan la higiene necesaria para sus hijos, si ellos saben qué consecuencias les puede traer eso. El número dos, si los conocen los niños sobre la importancia de los hábitos de la higiene, los niños de ellos saben qué consecuencias les puede traer al no bañarse, al no lavar sus alimentos antes de consumirlos. Ellos tienen los conocimientos necesarios para ellos. Y nuestra tercera pregunta que abarca toda la comunidad, es que si la comunidad conoce las consecuencias que le provoca la contaminación del río Madrevieja. Este es uno de los problemas más grandes que nosotros pudimos ver en la comunidad, ya que ellos tienen la amenaza que es la contaminación del río Madrevieja provocado por el trenaje del pueblo. Eso es lo que hace que pase donde ellos habitan. Y ellos no conocen las consecuencias que les puede provocar acerca de la contaminación, ya que la contaminación pasa donde ellos habitan y ellos no conocen las consecuencias que les puede provocar. Para poder llevar a cabo nuestro proyecto, nuestra justificación es que nosotros realizamos el proyecto por los distintos problemas que tiene la aldea de Sabalcó y por ello darle una posible solución para que terminemos con lo que es la desnutrición.